En redes sociales ha circulado un video que ha sido duramente criticado por todos los internautas. En el video podemos ver a un repartidor de pan de la empresa Bimbo que está atendiendo a un tendero, el cual incluso le ofrece un descuento por los panes que está dándole. Sin embargo, en un descuido del dueño del local se percibe como este roba algunos productos y se los mete a la bolsa. La empresa ya se ha manifestado al respecto diciendo que está en contra y que incluso ya despidieron al sujeto. Mientras tanto aquí te dejamos con las imágenes.